¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hanết con la madre! ¡Hanết con la madre. ¿Por qué me he llevado con la madre? ¡This es la salud! ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! ¿Suscríbete? First time I googel images of the island when I received the story from Garinugroho What is Sumba Island The location The location is Sumba Island Then I saw this people said that you know there is dry season there's a wet season usually anywhere else in Indonesia there are no differences Es que uno es el aire y el otro no es porque de la lluvia. En este parte de la isla, en el Sumba, es muy diferente. Si es el aire se siente, se siente más verde. Y si es el aire se siente, se siente como una fela. Cuando me miraba, me preguntaba, esto se siente como un western. Y luego me empezó a hacer la idea de hacer un western. Y luego me empezó a hacer un organismo, en un modo que, en primer lugar, me dio en mi director de la entrevista cuando me fui a la fundación. Y luego, es una otra que me jugaba porque, ya sabes, me tomaba de la película de samurái con el no camera y demás. Para tener la clasicidad de la película de Asia, y que es la película de samurái, y que también es un western. Como ejemplo, por ejemplo? Sí, de la película de Akira Kurosawa, por ejemplo. Y luego, tiene la clasicidad de la película de la película de Asia. Es como una película de Chambara, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y luego, ya, se empezó a hacer un organismo y luego, después de la película de western, en realidad, se llega después. Ya, ya. Porque creo que la canción de la película de la película más fuerte en la película, lo que decidió después. Porque, al principio, me gustaría hacer un contraste en el film. Como hacer un score muy diferente con el imágenes de la película. Pero luego, después de la película, me decidió, ¿sabes qué? Lo que debemos hacer un punto de western con la película más fuerte en la película. En este film hay dos elementos muy fuertes. La primera es la cinematografía. La segunda es la escena musical. Entonces, para la cinematografía, la película de la película más larga. Y la película más larga es muy fuertes. Es muy fuertes a la ubicación de la Sumba. Sí. Entonces, ¿verdad de la película más larga de la película más larga? Esa es la primera vez que grabé algo fuera de Jakarta. Y yo trabajé con el director de la película, Eunice Pasolang, en todos mis películas. Entonces, me muy familiar con cómo trabaja. Y cuando me dijo que me quería grabar una película de la Sumba, él salió en la película. Él me dijo que, ¿sabes qué? Yo siempre quería grabar. Y luego, ¿cómo puedo decir esto? Y luego, como tú le dices, la película más larga de la película más larga. Es decir, ¿cuál de la película más larga de la película más larga? Y cuánto más larga. Y cuánto menos la gente. La película más larga de la película. Y cuánto menos la gente. Y cuánto menos la gente, y cuánto menos la gente. Y cuánto más larga de la película más larga. En términos de la película más larga de la película. Y cuánto menos, y cuánto menos por lo que son tan hermosas. qué es muy importante. Para los verdaderos realmente aceptar que era un lugar muy diferente, que era un mundo muy diferente. ¿Cuál de la película más larga de la película? Bueno, Martina, me creo que es más sobre empodería, y cómo la una mujer y realmente inspiración de otra persona. Y creo que esa es la mensaje más grande de la película. Es algo que realmente veo en el mundo perfecto y cómo las mujeres ayudan y inspiración. Y creo que eso es muy importante. Para los espectadores, no olvides compartir Marlina en el 8 de febrero. Sí, el 8 de febrero. Así que eso es de nosotros. Raiykan film con Movies de Indonesia. Gracias Marlina. Muchas gracias. Gracias Marlina. Gracias Marlina. Gracias.